Todos lo han vivido soñando de niño batearle macizo Gracias a Diosito que yo sigo vivo varios días se han ido Voy poco a poquito sin hacerle ruido paso precavido El largo el camino y hay muchos amigos llegando al destino Pónganse bien trochas porque los atrasan se lo que les digo La ambición les gana por poco más lana quieren darte piso Quisieron caerme y a todos mis plebios les digo en equipo Con pechera y armas en trocas blindadas pa' que salgan vivos Hazañas marcadas hay para contarlas si quieren un libro Espérense tantito y ahorita les digo préndanse un gallito A todo se lleva mejor no se ver más ponganse más vivos Llega la calaca fuerte los atrasan escuchen lo que digo Ni sus brujerías tanta mala vibra no pueden conmigo Quieren detenerme y eso no se puede por más que han querido Como el suspiro el corazón activo en las calles transito Y esto se los digo porque lo he vivido no son cuantos chinos El jalen que yo ando me tiene alterado y el modo maldito Y uno de las hadas siempre me relaja me tiene tranquilo Si quieren conocerme pregunte a su gente les mate a su equipo Se la pegan de bravos pero en el infierno están todos juntitos A la verde 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 Gracias por ver el video.